¡Suscríbete al canal! Le tienes que comprar una cama a uno de estos Todo, un sillón Y me gusta mucho el tratamiento que le están dando Impulsando mucho a los personajes Porque aquí en esta primera sección Todo es sobre ellos Bienvenidos a una guía Por así decirlo Cuenta como guía de Una tienda oficial de Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 Está ubicada En un Big Camera que está en Akihabara Justamente en la avenida que podríamos conocer como la principal Ahí la van a encontrar Es inconfundible el edificio Está en el último piso De este Big Camera de Akihabara Es el octavo piso junto a los videojuegos Allí está todo lo de gaming y demás Y aquí Manolito pues yo creo que podríamos denominar Que es la más grande que hemos encontrado Sin duda alguna Está en el octavo piso como bien dice Seadro Curiosamente en el 8 como Peter Pan Como Peter Pan Hay playeritas La playera es un corte Unisex La verdad es que no Yo no he visto como cortes diferentes Posiblemente los haya porque También varían los precios de playeras Dado que Algunos son marca ASICS Esta marca deportiva originaria de Japón Y otros pues son como más genéricas Por ejemplo un precio base que hay aquí Son como $2,200 Que creo yo son como tamaños pequeños Como más para niños Ajá, estos se ven más como para niños Y va subiendo a $3,900 Mira ahí hay una ciudadera ¿no? Esta es una foodie Ahí está bonita Se ve muy bonita $3,900 son como $40 dólares más o menos Más o menos Mira aquí están de hecho el muestrario Aquí está Para que no estén desdoblando Aquí las pueden ver Sí, efectivamente los precios bajos son como para niños Son como para niños Son como para niños esos tamaños Y va subiendo incluso Mira la toalla falda Toalla falda Toalla falda Que bonita De SOMEITI Me gusta mucho el diseño de SOMEITI Creo que me gusta más que el mismo Miraitowa Probablemente sí Creo que las orejitas eran como algo muy pelu Sí, están muy pelu La mochila para traerla ahí en la espalda Ya ven que en el Japón se acostumbra a salir con peluches a la calle La gorrita esta es para niños claramente Digo es bastante pequeña Sí Pero pues no deja de ser bonita En su mayoría Oye y este grandote lo venden Ah sí 130 mil ¿Cuánto es eso tierra? Este ¿Cuántos mil tres mil dólares? Son 26 mil pesos Ay no más Saludos Si alguien lo tiene pues saludos Sí, del otro lado pues está el resto de la mercancía La gorrita esta interesante, si esta muy para niños Lástima A mí también tiene falda Tiene falda, toalla Bastante accesible, 1500 yenes 15 dólares En una de esas eh, en una de esas este Te va a llevar a mi papón gachapón A ver ¿Cuánto está el gachapón? 300 A ver qué tanta suerte tienes tierra Son tres dolaritos más o menos Un dólar Lo interesante es que puedas comprar desde ahorita ya Para que no tengas que quedar tan limpiada A ver tierra que tanta suerte, tú viste que disciplina te tocó Ah si lo vas a abrir, que puro Si mira porque aquí está todo No, pues me tocó gritando este No está nada mal Me gusta, me gusta tierra Es que para abrirlo ya medio clajera Sí, vente Manuel lo vamos a hacer A ver vamos, seguimos Porque en una sección medio Hola Folky Como premium Y son estos productos especiales El Alfonso oficial El Alfonso oficial El Alfonso tengo que 6X Es bueno eh Mira esta es como la sección como de Premium Premium Como nice Por así decirlo Porque ves Son más artesanal Más artesanal exactamente Mira estos son como los que juntas Si Que se las mueve la cabecita Porque lo vi ya 3000 eh Porque lo vi al final Porque lo vi al final 30 dólares Pueden entrar todavía Según yo entra en tu maleta Más no lo Según yo Si Estos que son Oye perreta ¿Cómo se llaman estos? Son matroskas Esos Que perra están Están increíbles Y una tetra bastante tradicional Aire olímpico Aire olímpico Ya ves que ya hay un aire olímpico Aquí cerca Este es el que dice Folky de ASIC 11000 Esta perreísima El Alfonso El logo De Tokio 2020 Encontré una playera Si Se me va a fascinar Vean las playeras Aquí están exhibidas Varían de 3980 Esta está increíblisima Ve hermano lo que es esto wey Increiblisima Preciosa playera 5500 Pues si son 55 dolaritos Mil pesos ahí Esta si te la clavan un poco Esta es la sencilla También me gustó Pero seguro andan en ese mismo rango Acá hay una polo Acá hay una polo Para los que andan ahí Muy trendy Los más chichoncillos Para los de Monterrey Los de Monterrey Pero ese es azul Creo que los de ellos es la roja Mira esta es la accesible La de 2500 Es la hyper basic No esta mal Pero no esta mal El logo me gusta mucho Me gusta mas estas 3900 Pero esta un poquito mas chica Todavia entra Todavia entra en el rango Miren muy bien adornadito Si todas las cajas Y aqui Manolito ha lanzado Empieza la botana Los snacks oficiales De las Olympics Con un sticker inside Esos son buenos Los que están ahí La punta La punta de chocolate Como les late ahí Oye estan bonitas eh También Es en cuanto anda 1000 Este esta en 1000 yenes Buen regalo Es un buen regalo No esta tan mal 10 dólares La cuestión es que este En el momento que estamos grabando esto Ya el espacio en nuestras maletas Empieza a reducirse Esta un poco complicado Un coquini Un gran cojencito ahí de Miraitowa Esta bonito Si Me gusta mucho Igual Todo aqui las contrapartes Ya sabes Somaiti Miraitowa Todos lados Soy somaitista Pero Miraitowa Me cae bien Esta muy bonito Ay peli Si lo tengo mucho Me gusta Ya sabes También clásico llavero Este lo que me gusta Es que son por disciplinas Ah claro Ya viste Trae cada una de las disciplinas Que esta softball La mamá es Consigame ping pong ¿Cuál quieres? Ping pong A ver Porque ping pong es un muñeco Si ping pong es un muñeco Un guapo y de cartón Mira ahí hay hockey Swimming Fencing Judo Si Manolo Y si no esta Se agotó Se agotó A ver ultima oportunidad Aquí Uff skateboarding Shooting, surfing, golf, table tennis Aquí esta Manolo Que perro Esta bonito Muy bonito Muy bonito 800 yenes 8 dólares No estan tan caros No estan tan caros Y tambien estan los de los paralimpicos De los paralimpicos Exactamente Que pues tampoco pasa nada Que avanzado Miren el detalle ese de gold ball Que tiene como lavanda en los ojos Ah si Estan muy bonitos Estas con eso la diferencia Table tennis No que bárbaro Table tennis esta increible Acá estan tambien tus tios Tamaño niño Estos ya van al kinder Según yo Ya les pagas a cientos del avion Estos también de disciplina Pero ya con las mascotas Ay peli Que la neta tambien esta muy muy bonita Estas son obviamente vimos escenas como estas en el trailer de este año Muy bonito Si no lo han visto terminando de ver este video vayan a ver el trailer de los olimpicos Si mira te voy a dar la vuelta porque aqui estan los otros Mira aqui esta table tennis Con Miraitowa Uff skateboarding Este me gusta Este me gusta Esta muy cholo eh 700 yenes No estan tan mal No estan tan mal 7 dolaritos Si hay como para todos los alcances aqui Si miren Si Esta es la medallita Mira esta el valero Ah esta el valero Valero chino Ah pues tambien perros eh Los armaditos como de cartón Si Que figure Yo se los tengo que llevar a un amigo que le debo lana Creo que le voy a llevar estos Acá estan las monedas que las habiamos medio mostrado en Tokyo Tower Ah es verdad Pero aqui estan obviamente en todos lados Y aqui al igual que a ella Si la compras te pueden eh Grabar tu nombre Grabar tu nombre no El nombre y la fecha en la que la compras Que chido Es como la moneda oficial de las olimpiadas Mas peluchitos Ay Pei Hola un gusto muchachos Y mira aqui Acá ya empieza la ofrezon Son cosas de golf Según yo Estos que son para los cubre Palos Puede ser No lo se No juego golf Según yo si son estos Si Andale Y acá estan los guantecitos Si Mira aqui estan los Este que es o no Los Estos como para poner la bola no Algo asi Parece Si todo esto es como de golf Porque incluso allí están las bolas Aquí están las bolas oficiales de Ehh No puedo Bueno Aquí me imagino que vienen brandeadas en algún punto Y mira abajo es de tenis Y las Con pelotas de tenis Que también vienen grabadas Muy bonitas eh Siempre me ha gustado que vengan selladas al vacio Al vacio Si Si Ve no mas Estan brandeados hasta los bolsos para robarlos de golf Ahí esta la maleta 15 mil yenes Que Bueno 15 mil yenes es este Este esta en 40 mil yenes 400 dolares 8 mil pesos mas o menos Está bien Los ganas en una sentada los ganas Adro Más peluche Típico peluche ese de abajo Adro A ver maestatelo A ver están tumbaditos Siempre hacen como su versión de acostaditos Ay Como para almohada o que Yo creo que si Ha sido un gran adorno almohadal Acostaditos también Miraitowa Miraitowa Acostadito Ay pelo no Son matey Ya mis ojos Ya mis ojos Si Acá están los llaveritos tines Si Eso esta bonito Adro Porque me gusta mucho el volumen que le dieron a la cara de Miraitowa Aquí esta una versión un poquito mas grande Aquí esta una versión un poquito mas grande Y están estos clásicos gomosos Los gomosos Que aquí son muy 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 populares Si Aquí esta el de piel ahí al lado Si Oye mira este plasticoso me gustó Pero creo que el chiquito es el que mas ojitos me hace eh Está muy lindo Si Muy cute Tenemos mas estos como calendarios Mira aquí esta justo lo que tu comentabas Te acuerdas de las cuentas Ah claro Que estamos justo cuando estamos grabando este video estamos a 300 días Que ya no es nada Que ya no es nada Ahí están Mira Y el pin si 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 Vas a caer ahí esta Mira el El oficial Será como este Creo que yo y este también Podríamos decirlo no Si Bueno este es Miraitowa Solito Que también no esta nada mal Me gusta que ya tengamos mas variedad El año pasado nos dejaron muy Si No había casi nada hasta el aeropuerto Fue cuando fuimos a encontrar Muy bonitos detalles de Miraitowa y demás Binoculares Manolo ¿Este que es Adro? Este es Mira ¿Para que es eso? Dice Lapel Stick ¿Que es un Lapel Stick? Ah mira Manolo Aquí lo están usando Es el que usan como pero en palito En el traje Ah ya Son lapas del traje Si Y lo clavan Órale que ha avanzado Que bonito detalle Que bonito detalle Ah pues mira para el Godin El Godin Este no se que es Es una lupa Ah si te has razón Es una lupa Aquí hay otro peluchito Que es como un Está el tag para la maleta Está chido Está nada mal Hay stickers por acá La carpeta La clásica La clásica La clásica Que aquí les fascina Mucho Miraitowa A todos lados Y aquí abajo el calendario Un calendario Un calendario Un calendario Un calendario Es bonito ¿eh? Son bonitos si Claro Ajenos De acá Mira ya se piensa poner rudo Acá hay playera Acá hay playera ya por disciplinas Bueno no Aquí todavía empieza Es de general Sí mira Esa nada no te la voy a mostrar A ver muéstrala Gio A mí me fascinó esta Está chida Me encanta mucho el detalle De Tokio 2020 Aquí en la parte Grandulón ahí Son un poco más Atrevidos por así decirlo Sí Tan básico Vaya pal golf Y aquí están las Sí ya 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 venimos de ahí Mira Uuuuuh Qué suave Yo fui ping fonero en mi universidad Si era Este Talentoso Le echaba el efecto No más Que chido Están muy chidas Están muy bonitas Yo soy fan También hay buena Hay buen catálogo en la tienda en línea No sé qué tanto tarden en llegar Mira falda toalla Falda toalla Y una de las cosas más raras que no esperaba ver Los ASICs oficiales de Tokio 2020 Ah perro Qué hipster Aquí de los Pues los colores de los amigos ¿En cuánto andan esos? Veinte mil yenes Doscientos dólares Cuatro mil pesos Cuatro mil Están también Estos de seguro Los van a traer todos los ¿Cómo se llaman los ayudantes? No los voluntarios Ah claro Sí, los voluntarios Exacto Ya me acuerdo aquel Los voluntarios de Sydney 2000 Qué camisotas tan chidas traían Qué bárbaro Estas transacciones Ah y ASICs Yo tengo ASICs los Están increíbles El guaracho igual Como más El guaracho loco quiere bailar El guaracho loco quiere bailar El guaracho loco quiere bailar Temporada de calor Sí, la temporada es julio Mira bandanas Y esta es para la sudada Esta está padre Esta es un antojo una de estas Ahí para la oficina Ahí para estudar Ahí está Manolo Es la que yo quiero Hola Leandro Rífate Para que vayamos Ya por fin Manolo Aceptes mi invitación Sí, te acepto Nunca voy a jugar golf contigo Nunca Más playera Manolo Ya en todas las presentaciones Rojas, azules Esa tiene textura deportivosa Sí, es más como el clásico ese dry fit De hecho yo compré una Al inicio cuando llegamos en la tienda más pequeña Que vimos todo excitado Fíjate, compré una L y chichón Gran detalle Y aparte viene como un poquito reducida Viene reducida de por sí Es una buena advertencia O sea, la básica de Japón viene reducida Ahora una deportiva en Japón pues todavía más bien bonita Hay unos colores Esta presentación me gusta mucho por ejemplo Más en detalle pues chido Hay de todos los colores, formas Mira incluso hay unos que te venden como el set de medallas Que chido Oro, plata, bronce obviamente Tenemos unos poquitos, unos más nice Esto es como más disimulado Pero está como engrabado Está más de acto académico Ándale, así Y... Aquí está el pin de los 500 días 500 días con ella Tiene ella Este lo agarró Sommer ¿Va? Saludos 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 a... ¿Cómo se llama? Soy de Chanel Soy de Chanel Soy de Chanel Bueno Acá hay más playeras Playeras Ahí hay unos posters Pero... A mi mala suerte no es el poster de los olímpicos Sino un mapa de las sedes Que todavía me lo va a llevar Oye, este mapa que tiene como la ciudad ahí Está increíble Porque el otro es como una versión más... Eh... Como de plano Más técnica Más técnica Y demás Al lado te venden tu cuerda oficial De las... Ah, mira No, pues para hacer el... Ahí la reata Para jugar Acá hay carterita Este ya es de... Ah, rico Rique, rique Muy bonitas No están tan caras 15,150 Dos más o menos De este lado está toda la papelería Mira qué bonita aplicación del logo, mano Está buena Muy bonita Quisiera saber más de... Qué... Qué es lo que... Como el... Hay detrás, ¿no? El... Todo el... ¿Cómo le llaman el...? El libro de identidad, ¿no? Todo el... Cómo... Cómo se debe utilizar Ajá Mira, uno de los que más me gustó, mano Ahorita es este Ves... La casa es... ¡Oh! Esa, esa está pelísima Por lo que trae con las disciplinas Sí, yo creo que es de mis favoritos Yo en la tienda de línea vi una playera que con todos esos iconos y aquí no la he encontrado Ahorita a ver si la topamos Seguro a la mejor por aquí anda Oh... Esa es un gran regalo Esa es un gran regalo Esa es un gran regalo Ja, ja, ja El corta uñas es lo inicial de las olimpiadas Sí, guomitas Para llavero, vinculares Eh... Notitas Y esto es más... Hola, niña Hola, niña Hola, niña Acá ya se pone el pañuelito Calcetines La calcetita Más calcetines Mira, toallas como más... un poquito más grandes y... Son como cobijitas, ¿no? Ándale, sí, está un poco... pero se sienten mucho... Un poco más de viaje Ajá... Estos son... ¿Qué son estos? Como paliacatitos Sí, más o menos Ay... Mira... Pero pues también hay más opciones, Manolo Los colores oficiales, Manolo Bueno... Ah, yo quiero una banderita esta para mi escritorio, güey A ver... Ay, perdón, Manolito, miren... Están las banderitas como ahí para que las pongas en tus... Eh... Para que te motives... Sí, esto está perrísimo El bandercito Ah, ese es el bandercito Oye... Lo hemos visto en algunas de las cajas Que luce muy bien Acá hay abanico El abanico El abanique Estos están como más chiquitos Órale... Nice Muchas aplicaciones En general 600 Hay todo Hay todo Hay colores ¿No hay el pañuelo oficial? Seguro hay por ahí Creo que también hay hasta el usado ¿No hay la vacinica oficial? La vacine Acá están las toallas Y está el trapito para el sudor El que... Mucho trapito ¿Qué es los japoneses? El ten El ten El ten Ten trapito Ten trapito, sí Diez trapito Más toallas Hay toallas de todos los sabores, colores, olores Esta de colores... ¿Qué onda? Esta está... Está muy sport Está psicodélica Está más sport, ándale Tu boni, eh Me gusta Esta me gustó Esta de aquí también El iraitowa ¿Esto es su tamaño? Sí Esta está buena ¿Y se acabó la de somiti o qué? Tal vez está en otro aquí, mira Manolo Aquí hay otro Híjole Creo que la de la sobrina La de la sobrina este... Sí, ya te vi Y te dije Sí Le regalo puras toallas Van a decir No seas miserable, ¿verdad? Ah, esta es otra aplicación, ¿verdad? Sí A mí también se me hicieron de las más chidas de todas las... Sí, están bonitas Esta es la que... Está elegante Esto es del basic Además el único problema Es que esto... Está pesadón Está pesadón la tinta El seno Te sube el seno Te sube ahí este Mira, mira, mano a mitad del pechín Ándale ¿Esto es más tipo rugby o qué? Más polo, ¿no? Más polo Ah, pero sí es tela O sea, tela poncho Ajá, esa sí está tejida Esa sí está doble O sea, es tela blanca y tela roja Ah, sí está en tu ciudad ¿Y de queer? ¿No había, no había de queer? No, madre mía Mira, ahí está El short oficial Uff, no mames Déjamelo cambie Porque el mío ya huele a huevos No me lo quito No, no me lo quito No, no me lo quito Que estas Hay que, hay que nomás dar al detalle Que es del comité olímpico de Japón De Japón Exactamente Está Astro Boy Está Sailor Moon Shin Chan Luffy de One Piece Está Naruto Jibania Todas bien fan de One Piece, ¿no? Goku Y acá es este Super Majo ¿Cómo se llaman? Majo Girls Precure Super María José Precure Ajá, Super María José Ahí están los llaveros El llavero está muy perro Sí, por aquí El logo está perrísimo, güey El logo de Japón Japón Aquí están en playera Que por ahí hemos visto que son los más populares Son muy populares Esa, la naranjita Acá está en polo Ah, mira, no sé Esta sí se ve medio redudosa Sí Se ve débil Estas están un poquito mejor Esa está chida Que traen la impresión en grande bastante Esta, la negra La negra A ver A ver A mí este me llamó mucho la atención este azul Cuanto a los personajes A ver tamaño a nosotros Mira Pues por ahí veo una XXL Ah, mira, sí Hay XL Que Sina no se quitó, ¿ah? No, pero es lo mismo Casi, casi lo que está acá No, pero está ahí todo lo de cocina Ahorita vamos, mira Ahorita nos pasamos Uf, ese banderín, no mames Es como para salir de capitán a jugar fútbol Ese es el que entregas Ese es el que entregas El pino está bonito Sí, muy bonito Sobre lo del comité Este es uno de los que encontramos el año pasado Yo me llevé uno por ahí Que pues es el comité, como dices En distintas aplicaciones Y toallitas, pasitos, toppers Mucha playera Mucha playera La towback no deja de ser importante en la región Pequeñita, pero está bonita Mira, esta negra también está buena Digo, sin alburadro, perdón, ¿eh? ¿Esa qué es? ¿Como para compu o qué? Ah, no Como un morralito Ándale, esos Para que lleves tus tacos a jugar mucho Ándale Mira, acá está la gorra Que yo ya me hice de ahí una ¿Cuál te llevaste, Manuel? ¿Esta? Me compré esa? Me compré esa Esa fue la que me compré Que en la visera trae lo de toque No, esta no es Esta es otra Esta es otra Esta es porosa Sí No he visto ya más la que tú tienes, ¿eh? No, esa la agarré en otro lugar Creo que la agarraste en un gran lugar, Manolo Creo que le va a llegar una mujer El cinturón oficial sí está muy chafa, Manolo Llévate unos para defajados Defajados creo que ya se surgió Acá hay unos, mira, hay bonito detalle Ahí grabado Ahí está un poco mejor Defajado olímpico No, este no te esmeralda No, no me hicieron No, no No, está horrible Bueno, la serigrafía en algo Y aquí trae el Tokio 2020, pero pues Este también te parece ahí Nada, mira Este ni tiene nada Si no dice, no es Esos están feos, la neta Gorritas Oye, pero a ver, cocina, no les vamos a mostrar, ¿eh? Oh, un gusto, me cacharon Sí, nos da tiempo Ya se fue la señora Señora Miren, acá están todos, la vajilla, ¿eh? Se te ve la vajilla La taza es bonita, ¿eh? La taza está bien El vaso, el vasito también El vaso Oye, taza ya me hizo hit Muñeca Barbie Este es uno de mis favoritos, Manolo ¿Qué es eso? El taxi En chiquito Ah, taxi Es una réplica de los taxis La rola del taxi Y trae arjón allá adentro, güey La historia se la pones tú, la historia del taxi, man Era las 10 de la noche No Zigzagueaba en reforma No A ver si no flaggean el video porque cante arjón No O si no, ojalá lo flaggué Me dijo, me llamo Norma No, güey Ojalá si lo flaggué Acá hay una de estas que no sé cómo se llama Ay, pelo, es un cubo ahí que contamina Pero ya con los osita brilla Y están las, como figuras oficiales de las mascotas también De Miraitoa Por ahí andaba Y pues de colección A ver Ya sabes mucho, sus textix Aquí, toalla, playera, botones A mí me gusta mucho Está muy bonito Es que ese logo con los colores olímpicos Está muy, muy interesante Oye, dejemos a Doña, a Doña a comprar Ya, sígale viendo, señora Señora Acá hay paraguas Los hipermeables 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 Hipermeables, sí Ahí por acá en Japón Lleve mucho, recuérdenlo Son para mear Son para mear mucho Hipermeables Acá es la bolsa, mira Mucha riñonera Sí, sí Esa es semi riñonera Búscate una riñonera Como la que yo traigo Es como la hacemos Riñonera Folky Es bueno, no es como bolsita de helado Ahí para robarse uno de los smartphones Esta es... ¿Qué es esta, Manolo? Es como un morralito también Como un morral Creo que sí O sea, también de repente Hay unas cosas terribles Pero no, en general está bien ¿Por qué tiene unos aros? Ah, mira Esa es tu una bolsita Ah, está buena esa Que advanced watts, eh Esa está buena Está interesante Acá está la corbata Mucha tote bag Era para el amigo Godín Esta, si yo fuera a Godín Posiblemente esta me la daría O esta que es más discretona Sí, esta me la gustó mucho Sí, esta me la gustó mucho La pelusa se la daría Una al... Trun Trun Ahí está, ahí está Le vamos a llevar una al viejo Amblo El moñito El moñito Qué moñito Acá está con las mascotas de... Qué moñito Ahí para Jalipe Le voy a llevar un moñito al doctor Malagua Y ya vamos a llegar a la última parte Oye, un gusto Muchas gracias muchachos de Brode Saludos al maester Alfredo Aquí hay una color Brode Ah, esa es Brode Pues tiene colaboración de Brode con Olimpiadas, no? Sí, no, eh Brode está más chida en la shop la verdad Brode olímpico Sí, no, esta está... Ahí está la polo, pal seno Muchas aplicaciones de playera Muchísimas, wey Ahí están las playeras Esta está bonita Esta está buena Me gusta Me gusta ¿En cuánto anda esa? Esta anda en... Dos cuatrocientos Está barata Está baratita Acá también hay la béisbolera Que es la de manga de color Esa está buena también, eh Mira, si vienes a Japón Creo que... Si eres fan Pues tienes que llevar tú ¿Cómo se llama esto? Hakama A ver, bueno, póntelo Pero tú traes mochila No, no puedo No puedes O sea, está sencillito Pero seguro vas a ver A todo el mundo con una de... Seguro Sí, seguro Sobre todo... Mira que hay pijama A ver, tú que eres de Piyer Pijama Vale, está buena Esta está bien tierra Tierra si te la pone para... Sergio Yo duermo con pantalones Se duerme encuerado Sí, no, en calzón Si es short aflojas correr Para rascarte a gusto No, pijama de Mickey Mouse Pijama de Mickey Mouse Esa es la buena Y acá, pues polos Ahí Esa sí Esa sí Esa sí Esa es Saludos a Monterrey Nos ven mucho Nos ven mucho de Monterrey Y pues acabamos la tienda No, pues no faltó nada Ahí está, miren Big Camera En Akihabara Encuentran toda esta tiendota De productos oficiales De Tokio 2020 Muchachos Un gusto Un gusto Si compran algo Me lo regalan Me lo mandan Sigan disfrutando de los contenidos De BroDBG Japán Tres Tres ¿Tres? Sí, verdad? Sí Faltan cinco para el ocho Sí Faltan cinco para el ocho Cuídense, cuídense Y faltan sesenta y seis para el Japán erótico BroDBG Japán erótico Para el dos mil ochenta y nueve Y así vamos a salir en canal para adultos Ahí, ahí en el Golden Choice A las once de la noche Saludos a los Golden Choiceistas Cuánto, cuánto desecharon, vean, ese canal Pero bueno, vámonos Adiós, Valky Nos vemos Pónala Próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.